Salimos del barrio para la ciudad Viajando, fumando por las curvas Marihuana en bolsa pa' reventar Los billetes ya bailan, ya se asoman Quiero prender, quiero gastar En piqueteca, primeras marcas Ella me quería cuando no había na' Ahora me quiere para vacilar Si no quieres esta vida, apártate Yo estoy con los míos haciendo billetes Pa' que voy a llorar, nadie estoy chumando Mi reto es estar en la cima, el primer rango Trabajando con la familia unido Tú estás en el fango con los tuyos hundidos Chef FM aprendiendo la fórmula Vosotros mucho bla bla sin hacer cash Entro al club con la Gucci y con la Toni Puesto de Jagger, no pues puesto de Molly Entro al club con la Gucci y con la Toni Puesto de Jagger, loco puesto de Molly Con orgullo y trabajo, voy a salir de abajo Nosotros nos dejamos el cuello pero tú chupando No eres un machín, no vales un carajo Yo puedo vacilar de mí, tú has de pedir colabo Eres un coñazo, una limaña Eres un petardo y un fantasma Teloneas a gente con fama Y tienes las salas llenas esperando a ver cuando acabas Quiero prender, quiero gastar El piqueteca, primeras marcas Ella me quería cuando no había nada Ahora me quiere para vacilar